Hola, muy buenas. No hay nada como una campaña electoral para comprobar hasta qué punto el ser humano es capaz de mostrar la jeta que tiene, la falta de pudor o la capacidad de hacer el tonto de la que es capaz. De todas maneras, tiene muchísimos más datos que yo, y lo sabe todo muchísimo mejor, don Juan Tuzri. Así que, por favor, ilústrenos. Sí, es verdad. Tiene razón en todo, querido Juan Luis. En esta campaña electoral estamos viendo desde políticos ciclistas, que yo me pregunto si alguien sería capaz de cambiar su voto porque viera a un candidato montando en bicicleta o disfrazado de chulapo cantando como el culo, que es el caso de Esperanza Aguirre, que serían dignos de estudio las dos cosas. La falta absoluta de pudor del político y la motivación que hace a alguien darle su voto a un candidato por gilipolleces así. También estamos viendo golfadas como las de los del PP de Mérida, a quienes han pillado registrando decenas de votos procedentes de un psiquiátrico y algún que otro centro de mayores, que es una golfada auténtica. O, por ejemplo, el curioso caso del nuevo partido tan prometedor, Ciudadanos, que en el caso de la localidad madrileña de Torre Lodones, por ejemplo, presenta en su lista 17 candidatos de 21 que no pueden votar en la localidad porque no son de allí. Sí, ahora eso sí, prometen regeneración política en todo el país. Mira, estos por lo menos, de momento, no montan en bicicleta, pero cantar sí que cantan. En los demás partidos también cuecenabas, ¿eh? No se crean ustedes. Lo que pasa es que no me daba tiempo a citarlos ahora y contar cosas suyas porque, claro, se me hace eterno este vídeo, pero prometo, antes de que acabe la campaña electoral, de acordarme de ellos. Y ahora voy a mandar un mensaje a Irina Saik, creo que se llama, la chica que estaba con Cristiano Ronaldo. Irina, después de dejarlo con Cristiano, ¿tuviste la oportunidad de darme un toque, de llamarme? ¿Y ahora me tengo que enterrar por la prensa que estás con otro? La verdad, qué decepción, qué pena.